Vamos a ampliar estas y otras informaciones en la siguiente hora informativa, pero queremos iniciar recordando a Edgardo Rivera Martínez, que nos ha dejado el autor de Países de Jauja. Falleció el escritor jaujino a los 85 años en su casa de Miraflores. Esto según lo comunicaron personas allegadas a él y también del mundo cultural y periodístico. Allegados al reconocido hombre de letras peruano. Los restos serán velados en la iglesia Virgen de Fátima de esta noche. Esto en Miraflores, ¿no? Hasta dónde podrán llegar las personas que le conocieron, amigos y familia para acompañarlo en este último adiós a Edgardo Rivera Martínez.